19 de febrero, campamento próximo a Buculera. Esta mañana me despertaron visiones de fuego y asero. Las pesadillas se repiten más a menudo, ahora que he visto a mi amada Francia devorada por años de guerra. Deambulaba por el campamento, ignorando la nieve que caía, observando las heridas y el cansancio de cada uno de mis soldados. Viendo la desesperación en sus ojos. Fue entonces cuando vía a la chica por primera vez. Nos dijo que se llamaba Juana, que solo era una campesina que no sabía luchar ni montar a caballo, pero afirmó que tenía la intención de liberar Francia. La oscuridad brotaba de las almas de los hombres. Su voz vibraba con convicción y nos pedíamos cada una de sus palabras. Puedo haber perdido mi fe, pero Juana no ha perdido la suya y eso es suficiente para mí. Juana ha pedido a nuestra abatida tropa de soldados que la lleve a Chinón, donde se esconde de sus enemigos el legítimo soberano de Francia, el Delfín. Las tierras que tenemos que atravesar están arrasadas por la guerra y plagadas de bandidos. Perderemos muchos hombres. Para nosotros la muerte es ya una vieja compañera, pero por Juana nos enfrentaremos una vez más a ella. ¡Ponjour, Juana! Mi compañero y yo te llevaremos hasta el Castillo del Delfín o moriremos en el intento. Soy Jean de Mech y te protegeré con mi vida. Eres Juana de Arco. Sé lo que quieres y creo en lo que dices. Te seguiremos a Chinón. ¡Espera! Puedes necesitar algunos arqueros en ese camino. Debes ser cauteloso si tomas este camino. Nuestros enemigos, los ingleses, andan por ahí y sus aliados borgoñones abundan como ratas. La discreción es parte imprescindible del valor. ¡Atención! ¡Se está librando una batalla ahí delante! ¡Retrocedamos si no queremos que el fuego cruzado nos alcance! ¡Otra gloriosa pérdida para Francia! ¡Espero que logres cambiar nuestra suerte en esta guerra, Juana de Arco! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video Bandidos que atacan a los viajeros indefensos ¿En qué se ha convertido nuestra patria? Un campamento borgoñón Nunca conseguiremos atravesar esas murallas sin un equipo de asalto Necesitamos una catapulta plana o un ariete para derribar estas murallas Un campamento borgoñón Tomad vuestras cosas, hombres Seguiremos a Juana de Arco Nos llevaremos ese ariete Puede sernos de gran utilidad Un campamento borgoñón Un campamento borgoñón Un campamento borgoñón Un campamento borgoñón Soldados borgoñones por todos lados ¡Deprisa! ¡Vamos al oeste, hacia el río, para escapar! ¡Sinón! ¡Lo logramos! El Castillo del Delfín El Delfín te recibirá ahora Mientras el eco de las pisadas de Juana era lo único que se oía sobre el vestíbulo de mármol del castillo Los obesos duques no hacían otra cosa que mirar Hasta el propio Delfín parecía asustado cuando Juana se inclinó a besar sus pies Mi querido Delfín le preguntó ¿Por qué Inglaterra reclama lo que nos pertenece? ¿Por qué no eres coronado rey de Francia como es tu derecho? Los cortesanos empezaron a murmurar El ayuda de cámara susurró unas mentiras al oído del Delfín Pero éste apartó a su ayudante y se levantó para encontrarse con la mirada de Juana Es más pequeña que el más bajo de entre nosotros Pero todos tenemos que levantar la mirada para hablar con ella No sé qué conversación silenciosa se produjo entre el Delfín y la que sería su salvadora Pero estaba claro que su majestad estaba tan apresado por ella como nosotros